Hola que tal, yo soy David en caso que sea la primera vez que visitas este canal El día de hoy les traigo un video que surgió de último momento, estaba ya saben con mi lista típica de videos que tengo pendientes por hacer Y de la nada se me ocurrió querer hablar sobre esta, vamos a decirlo de manera, caricatura Porque en realidad no es una caricatura, sin embargo si apareció en la televisión Investigando un poco me topé que inclusive aquí en Youtube puedes encontrar su especial de navidad completamente en español Obviamente esto en español, España, en español latino pues no me di la tarea de buscarlo porque lo encontré fácilmente en Youtube Y bueno pues empecemos, adentro con la intro Una bella melodía de piano y un coro bastante hermoso nos dan la bienvenida a este especial En el que los niños del pueblo se encuentran jugando y patinando En el ahora, la hago congelado Mientras nuestro protagonista, Charlie Brown, comienza a hablar con Linus Este le confiesa una de sus inquietudes Habla sobre, que si, la navidad está muy cerca Pero este no siente ningún tipo de emoción Al decir, que no se siente como debería sentirse Linus no parece tomarle importancia Hasta que Charlie le insiste en sus emociones A Charlie le gustan las tarjetas, adornos y sobre todo, recibir regalos Pero que este siempre termina sintiéndose deprimido Linus comienza a sentirse algo incómodo Y le dice de una forma bastante contundente y poco sutil Que Charlie es la única persona que es capaz de convertir La época más maravillosa del año en todo un problema Los niños del inicio de este especial vuelven a tomar la pantalla Pero esta vez acompañados de Snoopy Quien se encuentra disfrutando de la nieve E incluso haciendo un par de travesuras inofensivas Es hasta este punto en el que tenemos el título del especial Siendo presentado por el narrador Una navidad Charlie Brown Charlie está mirando por la ventana Y decide mirar al buzón Pero no hay nada Se molesta por esto Diciendo que prefiere que no exista la navidad Además de que, para este Siente que es un simple recordatorio De que nadie lo quiere Charlie va por todo el barrio Mientras conversa con Violeta Para decirle que muchas gracias por la tarjeta de navidad Obviamente, este utilizando el sarcasmo Mientras Violeta Le dice que ella no le envió ninguna carta Así que Charlie se molesta El pequeño niño Va con ayuda psiquiátrica Por un precio de 5 centavos Para tratar de desahogar sus emociones Problemas y pensamientos actuales Inicia diciendo que se siente bastante triste Aunque sabe que debería estar feliz Lucy le menciona que primero Deben canalizar todos sus temores Pero todas sus explicaciones No tienen sentido Al lanzar múltiples suposiciones Que no van a ningún lado Ya que no se ha tomado el tiempo De escuchar sus problemas Charlie le menciona su problema Con la navidad Y esta le dice que debe meterse En un proyecto Para despejar su mente Así que esta lo nombra El director de la obra navideña Al cabo de un momento Charlie mira a Snoopy Adornando su casa Para ganar un concurso De una decoración navideña La hermana de Charlie Le pide ayuda Para escribir su carta de navidad Pero el niño Después de escribir y escribir Se va Porque se da cuenta Que al igual que Lucy Su hermana también Busca dinero en navidad En la escuela Están todos los niños Incluso Snoopy Tocando un par de instrumentos Charlie es presentado Como un nuevo director Así que empieza a dar Explicaciones bastante detalladas Además de que lo que está explicando Es demasiado rápido Y por su forma de expresarse Nadie le puso atención Así que todos vuelven a lo suyo Hasta que se enfada Utilizando el megáfono Para poner orden Pide que los guiones Sean repartidos Así que estos comiencen a hacerlo Y se exige demasiado A los actores y actrices Y todo parece estar Por sin ningún lado Pero el elenco Está por fin terminado Showder Comienza la ambientación Para la primera escena Así que toca el piano Pero Charlie Detiene todo Porque nadie comienza a actuar Porque siempre sale Una excusa nueva Que impide avanzar con todo Incluso Snoopy Quiere hacer una pausa Para comer Pero desde luego Que Charlie Le niega la petición Aludiendo Que les queda poco tiempo Al momento de empezar Con la melodía del piano Todos solamente bailan Como cuando este Aún no llegaba al mando A pesar de que nada Ha cambiado Charlie dice Que todo está mal Entonces Se le ocurre poner Un árbol de navidad Hecho de aluminio Charlie Va con Linus En busca de uno Y entre tantos árboles Artificiales Más justuosos Encuentra uno natural Pero está horrible Linus Cree que no es buena idea Pero Charlie Insiste en que el árbol Solamente necesita Un poco de cariño Así que se lo lleva a la obra Ya en esta Todos están pasando el rato Y Snoopy Solamente baila Hasta que comienza A hacer una molestia Y Lucy Pide que Shouder Toque la versión De Jingle Bells Pero este Al no dar con la correcta Termina tocando Bastantes distintas Y la versión oficial Queda algo pobre Charlie Llega al escenario Colocando el árbol feo En el piano Es aquí donde Comienzan a atacarlo Con múltiples insultos Diciendo Que no puede hacer Nada bien Que es muy estúpido Que es incapaz De distinguir Entre un árbol feo Y un bonito Entre muchos otros Más insultos Charlie Se siente un poco mal Porque él Solamente quería Hacer algo bueno Y Linus Es el único Que se queda Para apoyarlo Ya que todos Se fueron Burlándose de este Charlie Le dice a Linus Que él tenía razón Al decirle Que no llevar ese árbol Añadiendo Que todo lo que hace Es un desastre Y grita A las cuatro paredes Que si alguien Sabe de qué Trata la Navidad Linus Comienza a explicarle Los hechos De la estrella de Belén Ya que esa fue Su forma de explicarle De lo que trata La Navidad Charlie sonríe Toma su árbol De Navidad Y se va caminando Por ahí Mientras todos Averiguan A dónde se dirige Este se detiene En un campo abierto Y piensa Sobre que El comercialismo No tiene por qué Arruinar su Navidad Así que decide Llevar el árbol A su casa Para adornarlo Charlie toma Una esfera De la casa de Snoopy La cual Ha ganado El primer lugar Y la coloca Sobre su árbol Pero este Se dobla Charlie Piensa que Lo ha arruinado De nuevo Así que Abandona el lugar Bastante triste El resto De los muchachos Nota la tristeza De Charlie Y como este Abandona el lugar Bastante triste Y deprimido Así que Sus amigos Al ver esto Deciden adornar Entre todos El árbol de Charlie Dejándolo Muy hermoso Después de esto Comienzan a cantar Una versión acapella De Noche de Paz Charlie Escucha todo Es alboroto Nota como Su árbol Luce bastante hermoso Y sus amigos Solamente le desean Feliz Navidad La Navidad de Charlie Brown O Navidad Charlie Brown No sé como Lo quieran tomar ustedes Es un especial Que nos refleja Mucho los sentimientos De un niño Que al parecer No sabe Cuál es la noción De la Navidad Es un sentimiento Que yo creo Que muchos Hemos llegado a tener En nuestra vida El hecho de Como que ya nada Nos llena la Navidad Es decir Cuando uno es un niño Ves Navidad Con sinónimo De regalos Y juguetes Inclusive aquí Charlie nos menciona Que a pesar de que Eso es algo De lo que le gusta Mucho de la Navidad Es algo que Hace que se siente Deprimido Después de todo eso No se explica Muy bien Por qué No se sabe Exactamente Por qué Charlie tiene Esos sentimientos Tan depresivos Sobre la Navidad Y me pareció Muy curioso Cuando la estaba viendo Porque pues Es la primera vez Que la veo Yo por un momento Pensé que no sería Algo tan triste O tan Controversial Pensé que simplemente Era una película Hecha para niños Un especial Hecha para niños Pero ya tomándolo De una manera Desde el primer momento En que Charlie Empieza a hablar A Laino Sobre cómo se siente Con la Navidad Son sentimientos Que No concuerdan Mucho con el objetivo De la De los cómics Es decir Les repito Y como les dije En la introducción Yo no estoy muy apegado De esos cómics No he leído Prácticamente ninguno Pero uno sabe Fácilmente Que Peanuts O Charlie Brown Como quieran conocer Estos dibujitos Va por un público infantil Y el que un niño Se ponga un poco depresivo Con sus emociones Sobre la Navidad A tal punto Que el mismo Decide buscar Ayuda Psiquiátrica Claro De todas maneras No era una gran ayuda Que digamos Pero de todas maneras Seguía buscando ayuda Solamente para tratar De expresar Sus emociones Y tratar De que alguien Lo ayudara Es un niño Que Por distintas cosas De la vida Tiene algunas nociones Diferentes Y no sabe exactamente Qué es lo que quiere Yo creo que esto es lo que Lo hace sentir Un poco deprimido Porque no sabe Qué es lo que quiere Al no saber Cuál es el significado De la Navidad Uno si no sabe Lo que quiere Le empiezan a llegar cosas Digamos que En este caso Se siente Normal Le dan regalos Obviamente Está feliz Por los regalos Pero al no ser Cosas que realmente Quiere o necesita Después de haberlas Tenido un momento Uno se queda Como Ok Ahora que sigue Yo Yo podría Considerar Que eso Que ese fue Uno de los factores Que lo pone Un poco deprimente Después de que pasó Todo lo bueno De la Navidad Y aquí en este especial Podemos ver Que pues prácticamente Lo trataron bastante mal Hasta que él Simplemente Ignoró Todo el Comercionalismo Como lo mencionan En esta En esta película Ignora todo eso Y simplemente Se pone a disfrutar De la Navidad Demostrándose a sí mismo Que puede tener Un espíritu Navideño Sin tener Que depender Del regalo Si de cartas O de cualquier cosa Él simplemente Con estar con su Conciencia Satisfecha Por así decirlo Él está más Que servido Y bueno Yo creo que sería Todo por el video De esta semana Si todo sale bien Este video Está saliendo Hoy miércoles Si no Se debe atrasarse Un poco Para el viernes Porque ando Como que un poco Descansando Porque justo ya Perú Perú De cualquier parte Del mundo Bueno prácticamente De cualquier parte Del mundo Te va a llegar Tu camiseta Dime que les pareció Nos vemos La próxima semana No olvides por favor Seguirme en mis redes sociales Para que estés al pendiente De nuevo contenido Que se ve en el canal Así como cualquier cambio En el mismo Dime como vas a pasar La navidad Nos vemos en la próxima Chao Chao